Me he levantado con ganas sin te enviar Hoy voy a hacer una puta locura Toda esa gente me lo va a pagar Quemar esta mierda hasta verla en cenizas Yo ya no tengo por qué sufrir más Los perros están mejor con bozar Pues la verdad solo cuentan mentiras Voy a quemar este puto lugar Ven las calles y no paran de hablar Ojos vigilantes esperan su momento Ven las calles y ve el odio en real Lo mismo les da a joderte la vida Me he levantado con ganas sin te enviar Hoy voy a hacer una puta locura Toda esa gente me lo va a pagar Quemar esta mierda hasta verla en cenizas Yo ya no tengo por qué sufrir más Los perros están mejor con bozar Pues la verdad solo cuentan mentiras Voy a quemar este puto lugar Ven las calles y no paran de hablar Ojos vigilantes esperan su momento Ven las calles y ve el odio en real Lo mismo les da a joderte la vida Ven las calles y no paran de hablar Ojos vigilantes esperan su momento Ojos vigilantes esperan su momento Ven las calles y ve el odio en real Lo mismo les da a joderte la vida Ven las calles y ve el odio en real Gracias por ver el video.